En el sangre notada hay un vuelo de amaca Cuando bajen las aguas, te invito a mirar el vuelo Cuando bajen las aguas, te invito a mirar el vuelo Cuando bajen las aguas, te invito a mirar el vuelo Cuando bajen las aguas, te invito a mirar el vuelo Cuando bajen las aguas, te invito a mirar el vuelo Cuando bajen las aguas, te invito a mirar el vuelo Cuando bajen las aguas, te invito a mirar el vuelo Cuando bajen las aguas, te invito a mirar el vuelo Cuando bajen las aguas, te invito a mirar el vuelo Cuando bajen las aguas, te invito a mirar el vuelo ¡Vuelve la noche! ¡Vuelve la noche!